Si la eita te voy, cocaino, saita, sila, cata, sila, y hasta la ita Salibili, hipu, tu, put, pat, putea, pip, pip, put, ili, ale Bien, MC Chino en el micrófono, Bravo Record está sonando Que estoy en la casa aquí tumbao Bueno, en realidad no estoy tumbao porque los micros están de pie y yo tengo que estar igual, ¿no? Escucha, bien, 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 sí, sí Porque cuando quiera puedo quitarte el ritmo Vas a verlo como lo hago ya ahora Bien, canalla, te mando pa' la playa, no me puedes quitar la medalla Tú rayas como chayán, yo te como, te hago ñam ñam Porque yo tengo una espada, ya me llaman D'Artagnan Vengo a joderte, tú no podrás ya atreverte Yo corto tus palabras porque tengo aquí un machete Esta noche, tú sabes que al final yo ya te crujo Tengo la magia espontánea, me denominan un brujo Vengo a joderte, con toda la actitud, experiencia que es la esencia de este hipnotity red bull Vengo a joderte con criterio gordo cuando yo lo bordo A la meetup, yo ya la absorbo aquí, te mando pa'l pa'l Tú te vas a creer que tienes unas estructuras mejor que yo Anda, pero ¿de qué coño vas tú? Vengo a joderte, en menos de un minuto te quedas como Si no ves has probado nada, quedas en un minuto estático Duelo esto, basto, práctico, cuando yo improviso tengo un ritmo más estático Así que ten cuidado que esto es el paque jurásico Improviso en el micrófono, te dejo ya sonámbulo En tu casa porque tú ya no duermes, es el germen Tú déjalo que en tu cabeza enferme Así que ten cuidado cuando vaya tu funeral Porque tú dices, fu, que va, me te dejo en el hospital Mi rima inhóspita, te va a detestar Y va a encestar, en Catarrima soy un pro, me vas a protestar Que esta rima te marea y te craquea Tengo mi complejo de abeja maya Porque mi mierda marea y te gasquea Es jalea real y te golpea Ten cuidado, el Rocky Balboa aquí ya te noquea Voy jodiendo, ten cuidado cuando yo venga por ti Que esta noche que el MC va a joderte en este ring Yo cojo el boli, big, víctimas a pilo Ten cuidado que es el chino, a la mitad lo discrimino Lo mantengo hacia abajo en un nivel cabizbajo Porque yo cuando improviso me mantengo en mi trabajo Sabes que improviso, voy a tu Mercedes raro Que la mitad estáis en el paro Y que le voy a hacer si el rap es un trabajo Y que la mitad de los que no trabajáis está en Inem En Inem, te como como un puto Kenanen Yo demuestro el MC, sabes que lo hago muy bien Ten cuidado, no me vengas con tus poses de Brad Pitt Si payaso de 6.000 canzo mis ruedas de John Smith Vengo a joderte, que en mi prensa de Aladín Vengo a joderte, soy un MC, voy directo al Paladín En menos de un segundo, te armo aquí ya un chocolate En este bate, me considero el jodido gran magnate Vengo que a joderte como vivo Bolsón Yo le quité el anillo a ese cabrón No fue a Volcán, ni Dios Se lo quité que en un minuto Debuto, con esto me llaman Pikachu Ya de electrocuto Voy jodiendo a los raperos que van de sabio y de nuevos No me toquen ya los huevos Vengo con un gran consuelo Tú vas a sufrir, joderte que es tan suelo Porque esta noche yo vengo con mi gran chupa de cuero Vengo ya poniendo una estructura en este compás Así que ten cuidado si mis rimas te explotan Y se notan las notas de esta nota Porque mis notas notan gotas, notan puras y ya explotan Tú eres un calvorota que viene a ver a desperto Pero en menos de un segundo voy lanzando los directos Sabes que improviso, mírate tú ya al espejo Ves que lo único que ves reflejado son tus defectos En efecto, yo ya tengo aquí un dialecto Arquitecto, demuestro que ya no voy al 100% Y lo cierto es que demuestro el potencial y bien perfecto Porque cuando yo improviso lo hago siempre muy directo Tú ves que Néstor soy un cabrón En menos de la que improvisación Yo te como cual león Yo improviso y esta noche me las marco en el compás Y compasión adelanto por Sprint Usain Bolt Ok, freestyle perfecto señores Habrá por alguna rima trabada pero da igual Esto es freestyle real, ok Estamos en Málaga City, el sur ha estado Bravo Records representa, ok Escuchar a estos cabrones y hacer un pajote detrás del baño